Un delito muy grave es la tala de árboles, sobre todo en el Parque Nacional del Volcán Pico de Orizaba y en sus alrededores. Ayer las fuerzas federales estuvieron ahí. El Procurador de Protección al Ambiente, Hernando Guerrero Cáceres, encabezó un operativo por aire y tierra en el Parque Nacional Pico de Orizaba. En el Parque Nacional Pico de Orizaba, donde se combatió la tala clandestina en la montaña más alta del país, participaron elementos de la Policía Federal, AFI y del Ejército, a bordo de 20 camionetas y un helicóptero. Que apoyaron a 50 elementos de la Projepa de Puebla, Morelos, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala y Veracruz. En la comunidad de Xometla detectaron tres aserraderos, decomisaron madera y aparatos hechizos con los que cortaban los troncos talados. No hay detenidos. Hoy me reportan que tuvimos 24 metros cúbicos de madera, enrollo, en polín, y bueno, viene esto, a la hora que yo veo aquí, pino rojo, cedro blanco, gile y encino, sobre todo pino rojo, solo se da en la zona de la reserva. El Procurador del Medio Ambiente destacó que junto con la Malinche y el Parque de la Mariposa Monarca, el Pico de Orizaba son los íconos del combate a la tala clandestina. En el Pico de Orizaba, el 50% de las 19 mil hectáreas está deforestado. Familiares de los talamontes pidieron fuentes de empleo. Yo los exijo, porque es mi yerno y son mis familiares de aquí. Queremos que les den trabajo. Les vamos a dar una alternativa de vida para que puedan atender a su familia, pero que se sumen a la legalidad. Juan Santos Carrera, Noticieros Televisa.